Dimarko Hair Studio, el salón de belleza preferido por las estrellas. Visítanos si buscas un cambio de look nuevo y espectacular. 1302 Washington Street en la ciudad de Waukegan. Abierto los 7 días de la semana para un mejor servicio. Cortes de pelo, tintes, extensiones y muchos servicios más. Dimarko Hair Studio, llámenos ahora mismo y haga su cita con los profesionales. 847-224-5581 Dimarko Hair Studio, un servicio bueno, de calidad y lo mejor de todo. Hecho con amor.